Bienvenidos a la segunda parte del tema Principios del Derecho del Trabajo. Previamente, con el fin de coadyuvar una mejor comprensión del tema y bajo el enfoque casuístico del derecho, el cual se aprende de manera significativa a través del estudio de casos, es que cada uno de los principios serán explicados mediante nuestra jurisprudencia consistente en los fallos emitidos por nuestro Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, jurisprudencia que se recomienda dar su lectura en extenso. Corresponde ahora realizar el estudio de el principio de no discriminación o igualdad. Para este estudio, haremos referencia al siguiente caso. La empresa cursa una nota de preaviso a tres empleados, Félix, Marisol y María, para la desvinculación laboral que se cumpliría el 1 de enero del 2012, cumpliendo con todas las condiciones legales. Sin embargo, el gerente se suelve otorgar un beneficio adicional a las dos empleadas. ¿Será que estamos frente a un caso de discriminación laboral? Para poder dar respuesta, toca indicar que en el ámbito constitucional, el derecho a la igualdad tiene dos facetas. La primera, igualdad en la ley, que implica un derecho frente al legislador. Y la segunda, la igualdad ante la ley, que está referida a su aplicación igualitaria tanto en la vía judicial como en la administrativa. Es decir, que la norma debe ser aplicable por igual a todos los que se encuentren en una misma situación. Por lo tanto, el derecho a la igualdad y no discriminación no se trata de exigir un trato igualitario a ciegas, sino que las personas sean tratadas del mismo modo que quienes se encuentran en una idéntica situación. En el caso de referencia, el gerente no puede modificar arbitrariamente el sentido de sus decisiones en casos sustancialmente iguales y que cuando considere que debe haber una diferenciación, esta debe ser fundamentada suficientemente y de forma razonable. En nuestro caso, sí existe discriminación, porque el tratamiento desigual lo realiza sin justificación y no se puede dar un tratamiento desigual a iguales sin justificación. En este sentido, la igualdad solamente será vulnerada cuando el trato desigual carezca de una justificación objetiva y razonable. Sin embargo, debe quedar claro que la aplicación del principio de igualdad no excluye el tratamiento desigual. Es importante, por lo tanto, precisar entre las categorías jurídico-constitucionales de diferenciación y discriminación. En principio, debe precisarse que la diferenciación está constitucionalmente admitida, pues no todo trato desigual es discriminatorio, es decir, que se estará frente a una diferenciación cuando el trato desigual se funda en causas objetivas y razonables. Por el contrario, cuando esta desigualdad de trato no está ni razonable ni proporcionalmente justificado, entonces ahí hablamos de discriminación. Por ejemplo, en las entidades financieras existe trato diferencial a las personas de tercera edad, a las personas con discapacidad y a embarazadas, esto en razón a su condición que demanda mayor protección, pues ellas se encuentran en cierta situación de vulnerabilidad. Para una mejor comprensión de este principio, podemos remitirnos a la lectura del Autosupremo número 110-2014, del cual se tomó como ejemplo el caso de referencia y donde a modo de concepto de discriminación laboral refiere toda distinción, exclusión o preferencia de trato que ocurrida con motivo u ocasión de una relación de trabajo se base en un criterio de raza, color, sexo, edad, estado civil, sindicación, religión, opinión política o cualquier otro que se considere injustificado y que tenga por objeto alterar o anular la igualdad de trato en el empleo y la ocupación. Este principio de no discriminación o igualdad está reconocido por el artículo 4 del Decreto Supremo 28.699 del 2006. Posteriormente, la norma se constitucionalizó en la nueva Constitución Política del Estado a partir del artículo 14, estableciendo los presupuestos contra la discriminación en general. Asimismo, está contenida en su artículo 46, donde indica que toda persona tiene derecho al trabajo digno con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional sin discriminación y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna. Finalmente, con la promulgación de la Ley Nº 045 contra el Racismo y toda forma de discriminación de octubre del 2010, se obligó la adecuación de los reglamentos internos de trabajo de todas las organizaciones e instituciones. Tenemos mucho que aprender con respecto a la no discriminación y muchísimo más que desaprender sobre nuestras conductas contrarias. La discriminación no solamente es una infracción contra leyes laborales, sino que se constituye también en un delito. Por último, con relación a la igualdad, independientemente del trato digno que se merece todo trabajador y trabajadora, se hace énfasis en el aspecto de la remuneración por trabajo de igual valor. Es un principio universal del derecho del trabajo que predica la igualdad de remuneración sin discriminaciones entre hombres y mujeres, refiriéndose a aquellas labores que mantienen responsabilidades similares. Principio de imperatividad Este principio comprende en primera instancia a la vigilancia de oficio por los órganos del Estado, que significa la vigilancia y control del cumplimiento de la normativa laboral que debe efectuarse empezando desde los funcionarios subalternos, como son los inspectores de trabajo, hasta los altos funcionarios estatales de la estructura del Ministerio del Trabajo, desde las capitales de provincia hasta las capitales del departamento. Asimismo, este principio comprende la irrenunciabilidad de los derechos laborales, el cual lo vamos a entender a través del siguiente ejemplo. Cuando una empleada se sujeta a condiciones del empleador de cumplir una jornada laboral de ocho horas diarias de lunes a viernes y una media jornada del día sábado de 9 a 12, por ejemplo, condiciones establecidas en el contrato que firma de forma voluntaria o por necesidad, siendo la jornada laboral de las mujeres de 40 horas semanales de acuerdo al artículo 46 de la Ley General del Trabajo, entonces se advierte en el trabajo de la empleada tres horas adicionales a la semana, que son horas extras y, por tanto, deben ser remuneradas como tal, horas extras con remuneración del recargo del 100%. En este caso, el contrato vale hasta la parte que es legal, siendo así que las tres horas adicionales registradas en el contrato son nulas o, caso contrario, deben corregirse como horas extras. Es de esta manera que se establece la imposibilidad jurídica de que el trabajador se prive voluntariamente de una o más ventajas que le concede el derecho laboral. Si el trabajador renuncia a sus derechos, sea por ignorancia, por necesidad o por falta de capacidad de negociación, el Estado sale como tutor. Este es un principio que manifiesta el proteccionismo del Estado en favor del trabajador. La irrenunciabilidad de leyes laborales significa que todas las instituciones jurídicas contenidas en la Ley General del Trabajo, su reglamento y demás normas jurídicas conexas no pueden renunciarse y son nulos los acuerdos contrarios y que pretendan burlarlos. En el caso que los trabajadores puedan renunciar explícita o tácitamente a los beneficios y derechos consagrados en la legislación laboral, como son la jornada máxima de ocho horas o el coce de vacaciones pagadas, por ejemplo, estas renuncias serán consideradas nulas, ya que el trabajo es considerado una función social. Además, el trabajador tiene a cargo una familia cuyos intereses no deben comprometerse. Finalmente, las leyes del trabajo son de orden público e irrenunciables por convenios particulares. Esta forma del principio de imperatividad, que es la irrenunciabilidad de los derechos laborales, está reconocido en el artículo 4 de la Ley General del Trabajo. Siguiente principio, principio de imprescriptibilidad de los derechos laborales. Sobre la imprescriptibilidad haremos referencia inicialmente a dos normas. Primero, el artículo 120 de la Ley General del Trabajo refiere que los derechos laborales prescriben a los dos años de haber nacido, concordante este artículo con el 163 de su decreto reglamentario. A su vez, la Constitución Política del Estado, en su artículo 48, parágrafo 4, refiere que los salarios o sueldos de vengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social son inembargables e imprescriptibles. Bajo esta normativa, analizaremos tres casos. El primer caso, que refiere a la desvinculación laboral por despido intempestivo que se produjo el 31 de diciembre del 2003, y luego de cinco años, el trabajador presentó demanda de pago de beneficios sociales en marzo de 2009, apelando al artículo 48, parágrafo 4 de la Constitución Política del Estado. ¿Corresponde el pago de sus beneficios? Veamos, ¿qué manda el artículo 164, parágrafo 2 de la Constitución Política del Estado? Indica que la ley será de cumplimiento obligatorio desde el día de su publicación, salvo que en ella se establezca un plazo diferente para su entrada en vigencia. En este sentido, se advierte que la aplicabilidad de la ley opera a partir de su publicación. Si bien lo determinado por el artículo 48, parágrafo 4 de la Constitución Política del Estado dispone la imprescriptibilidad de los derechos laborales y beneficios sociales, debe tomarse en cuenta que dicha normativa no hace alusión a su aplicación retroactiva, teniendo efectos únicamente a partir de su publicación, es decir, desde el 7 de febrero del 2009. Entonces, para este primer caso de referencia, conforme el artículo 120 de la Ley General del Trabajo, concomitante con el artículo 163 de su reglamento, el trabajador debió presentar su demanda en el término de dos años de la conclusión de la relación laboral, es decir, hasta el 31 de diciembre del año 2005, y no así a más de cinco años de haberse producido la presunta desvinculación laboral por despido intempestivo. En conclusión, la prescripción es aplicable a situaciones anteriores a la vigencia de la nueva Constitución Política del Estado. Por tanto, para este primer caso no corresponde el pago de beneficios sociales. La referencia de este caso lo encontramos en el Autosupremo número 172 del año 2013. El segundo caso refiere sobre la desvinculación laboral que se produjo el 7 de septiembre de 1995 y el trabajador presenta demanda de pago de beneficios sociales el 2 de octubre del mismo año, pero el trabajador hizo abandono del proceso por más de tres años y retoma su prosecución el 23 de septiembre del 2000. Bien, ¿corresponde en este caso el pago de beneficios sociales? En este caso, se advierte con claridad que el trabajador presentó su demanda dentro del plazo que prevé la ley, es decir, aquí nos referimos a los dos años que establece el artículo 120 de la Ley General del Trabajo, sin que se haya operado la prescripción y que ciertamente hubo abandono del proceso por más de tres años, lo que no implica la pérdida de sus derechos en razón a que no puede existir prescripción una vez iniciado el proceso por la prohibición establecida en el artículo 70 del Código Procesal del Trabajo y la protección señalada en el artículo 162, parágrafo segundo de la anterior Constitución Política del Estado. La referencia de este caso la podemos encontrar en el Autosupremo número 258 del año 2009. Un último ejemplo del principio de imprescriptibilidad lo tenemos en el siguiente caso. La relación laboral tuvo una vigencia del 12 de enero del 2007 hasta el 28 de julio del 2009. El trabajador presenta demanda de pago de beneficios sociales luego de cuatro años. El empleador, a efectos de no realizar la cancelación, invoca la aplicación de los artículos 120 de la Ley General del Trabajo, 163 de su decreto reglamentario, además de artículos del Código Civil referidos a la prescripción. Bueno, hasta esta parte del tema podemos advertir claramente que la materia laboral es distinta a las otras disciplinas del derecho, en razón a sus principios y la protección que se le otorga al sector trabajador por ser el sujeto más débil de la relación laboral. Por lo tanto, la prescripción desde la normativa del derecho civil aducida por el empleador difiere de la prescripción en el derecho laboral, pues para que se opere la prescripción en el derecho laboral se tendrá en cuenta, por sobre todo, la irrenunciabilidad de los derechos del trabajador. Habiendo dejado claro esta diferencia, continuaremos indicando que el trabajador prestó sus servicios hasta el 28 de julio del 2009, es decir, en plena vigencia de la actual Constitución Política del Estado, por ende, bajo el contexto de la imprescriptibilidad de los derechos laborales. En consecuencia, no se puede afirmar que los derechos o beneficios sociales hayan prescritos a efectos de su pago. Además, la aplicación de lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General del Trabajo y 163 de su decreto reglamentario se reserva sólo para aquellos casos en los que el cómputo de los dos años se haya producido antes de la vigencia de la Constitución Política del Estado del 7 de febrero de 2009, o sea que el trabajador haya prestado sus servicios hasta esta fecha, lo cual no ocurrió en el caso de referencia, guardando de tal forma relación con el artículo 123 de la norma fundamental en cuanto a la retroactividad de la ley. Este caso, en extenso, lo encontramos en el Autosupremo número 51, quebrado 2017, emitido por el Tribunal Supremo de Justicia. Muy relacionado al principio de imprescriptibilidad al cual acabamos de referirnos, se encuentra el principio de retroactividad de las leyes laborales. Sabemos que es un principio universal la irretroactividad de la ley, es decir, que la ley rige para lo venidero. No obstante, en el caso de leyes laborales, al ser de orden público, tienen la particularidad de ser retroactivas, tal como lo manda el artículo 48, parágrafo 4º de nuestra ley fundamental. Bajo este marco, planteamos el siguiente caso. En julio del 2009, un trabajador demanda pago de beneficios sociales por los periodos trabajados entre el 2004 y 2007. El primer periodo correspondía de 1 de junio del 2004 al 31 de mayo del 2005, y el segundo periodo de junio del 2007 a marzo del 2008. El trabajador invocaba la aplicación del artículo 48, parágrafo 4º de la Constitución Política del Estado. ¿Corresponde el pago que el trabajador demanda? A efectos del análisis, toca señalar que nuestra Constitución Política del Estado, en su artículo 164, parágrafo 2º, refiere que la ley será de cumplimiento obligatorio desde el día de su publicación, salvo que en ella se establezca un plazo diferente para su entrada en vigencia. Asimismo, el artículo 123 de la misma norma señala, la ley solo se dispone para lo venidero, y no tendrá efecto retroactivo excepto en materia laboral cuando lo determine expresamente a favor de las trabajadoras y los trabajadores. Por lo que se entiende que la aplicación de la ley opera a partir de su publicación. Sin embargo, en la materia laboral es susceptible que se dé la retroactividad, pero debe tomarse en cuenta que dicha normativa no hace alusión a su aplicación retroactiva, teniendo efectos a partir solamente de su publicación, es decir, desde el 7 de febrero del 2009, fecha de publicación de nuestra actual Constitución Política del Estado. Bajo este entendimiento, en nuestro caso de referencia, corresponde el pago de beneficios sociales, pero solo al segundo periodo, que abarca junio del 2007 a marzo del 2008. En cambio, con relación al primer periodo de trabajo que se desarrolló entre junio del 2004 a mayo del 2005, el trabajador debió presentar su demanda en el término de los dos años a partir de la fecha en que nacieron los derechos, es decir, tenía plazo hasta el 31 de mayo del 2007, tal como lo dispone el artículo 120 de la Ley General del Trabajo, y no así a más de cuatro años de haberse producido la desvinculación laboral en el primer periodo. En consecuencia, al no haber reclamado oportunamente el primer periodo por su propio descuido, entonces el trabajador dejó precluir sus derechos. Este caso de referencia lo podemos ampliar a través del análisis del Autosupremo número 283 del año 2013, emitido por el Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, antes de pasar, es preciso puntualizar que solamente en el caso de que el cómputo de los dos años establecidos en los artículos 120 de la Ley General del Trabajo y 163 de su reglamento se vean interrumpidos por la vigencia de la Constitución Política del Estado del 7 de febrero del 2009, es aplicable la imprescriptibilidad determinada en el artículo 48, parágrafo 4º. Con el afán de motivar su interés en la comprensión del principio de retroactividad, invito a revisar otro caso interesante de aplicación del principio de retroactividad en materia laboral, encontrado en nuestra jurisprudencia emitida mediante Autosupremo número 90 del año 2010 por el Tribunal Supremo de Justicia sobre la procedencia del pago retroactivo por interrupción de trabajo como docente universitario por motivos de dictadura militar, beneficiándose el docente con el pago del total de años de trabajo incluido ese periodo de interrupción. Ahora, en materia laboral, es de uso común, particularmente en lo relativo al incremento de sueldos y salarios, que luego del proceso de negociación planteado en el pliego petitorio a la parte patronal, que puede durar meses incluso, el incremento logrado siempre será retroactivo al inicio de la gestión. Gracias por ver el video.